Eeeh, ¿y qué? Pasito a hablar, y bienvenidos a un nuevo episodio del RetroSpectre 2 Y vamos a continuar, estamos en el mercado de invierno, ya lo sabéis Y... estamos en una situación complicada Estamos en el mercado de invierno y deberíamos fichar algo Deberíamos fichar algo Pero tenemos 5 millones, ¿vale? Con 5 millones podemos hacer... Nada No, no podemos hacer nada, ¿vale? Pero tenemos la oportunidad de vender a Harry Kane Si vendemos a Harry Kane, pues sí que podremos fichar algo ¿Qué falta nos hace? Eeeh... vamos a... a ver, vamos a esperar Tenemos aquí a Rooney, a Welbeck Gabriel Jesús, oferta por Gabriel Jesús, esto es una contraoferta Y de momento vamos a seguir pidiendo más, tío 20 millones por lo menos por Gabriel Jesús, joder 20 millones y estoy pidiendo poco, ¿eh? 20 millones y estoy pidiendo poco, a ver Tenemos que seguir esperando, ¿vale? Si vendemos a Harry Kane iremos a por un jugador que lo sustituya Y si no, pues nos tocará esperar 10-19, apenas hemos vendido jugadores de los que tenemos que vender Y eso es un problema Vamos a ver la media de Hemings, que me jodieron en el anterior episodio 68, vale Vale, muy bien Gabriel Jesús se va por 20 millones Y seguimos esperando el tema de Harry Kane A ver si nos dan el dinero Hasta que no nos den el dinero de Kane No podemos hacer nada Y realmente no sé si vamos a vender a Kane o no Habrá que ver si el United... Tío ¿Se vende o no se vende? ¿Qué pasa? ¿Jugador vendido? No, no lo sé Sí, jugador vendido 92 millones por Harry Kane Creo que es una buena venta Creo que es una buena venta Porque Harry Kane es un jugador que no estaba haciendo nada Es un jugador que no hacía absolutamente nada Con estos 92 millones más los 5 que teníamos Hacemos bastante Hacemos bastante Lo primero que tenemos que hacer es quitar a Güero de aquí El delantero titular ahora mismo es Wilson Hay que fichar un delantero mejor, evidentemente Y ese delantero, ahora mismo no sé quién va a ser Pero tenemos que verlo Vale Wilson no puede ser el delantero titular, ni mucho menos Kane no marcaba Pero es que Wilson no creo yo que vaya a marcar muchos más ¿Qué opciones tenemos? Rashford Rashford es una opción, yo creo que... Que muy buena, yo diría que es la mejor opción que tenemos Vamos a entrar aquí a ver qué tenemos Tengo aquí los que me habéis recomendado, ¿vale? Rooney podría ponerlo de delantero Pero con 72 de velocidad no me termina de convencer Yo creo que vuelve que a 81 de media sea demasiado poco Yo creo que deberíamos tirar por Veraino Por Dunnings Por Rashford No está Rashford aquí Bueno, ahora busco a Rashford Y mando una oferta por él Inks creo que va a tener una media baja Así que vamos a intentar por Veraino y por Rashford sobre todo ¿El resto? ¿En qué lo podemos emplear? Buena pregunta Vamos a ir poco a poco, ¿vale? Tenemos ahora mismo mucho dinero Y tenemos que invertirlo bien Welbeck puede llegar también como delantero suplente Vale, tenemos 92 millones No me voy a gastar 92 millones en Rashford Ni en Veraino Ni en nadie de estos Ni en ninguno de estos A ver, Welbeck Es que Welbeck en realidad no Es que para Welbeck ficho a Rashford y a Veraino Rooney en cambio sí que podríamos intentar ficharlo ¿Le podemos intentar meter a otro jugador aquí? No, no lo veo Vamos a pagar 20 millones A ver si cuela Seguramente va a pedir más Pero bueno, vamos a empezar con 20 millones Voy a buscar a Rashford también Que pensaba que lo tenía ya la preselección Y no Y bueno, he estado He estado poniendo en preselección El resto de jugadores que me habéis dicho, ¿vale? Me están por ahí Les podremos echar un ojo ahora No me jodas Recién llegado, pero Pero, ¿qué lo han fichado en el mercado de invierno? No me jodas Hostia, pues Rashford era clave Rashford era Muy clave No sé si ha llegado en el mercado de invierno Le dice Rashford si han llegado Tiene pinta de que ha llegado en el mercado de invierno, ¿verdad? No lo pone por aquí ¿Dónde se pueden ver los traspasos? Aquí, ¿no? Historia de traspasos Vamos a mirar un momento Tiene toda la pinta, ¿vale? Tiene toda la pinta Pero vamos a mirarlo igualmente Vamos a ponerlo por precio Supongo que será de los más caros Eh... A ver... Barclay está por ahí 31 de agosto Joder, es que me está poniendo también los del verano Pero bueno, vamos a mirar Rashford, Rashford, Rashford Igual... Igual si ordeno esto de algún modo Es que... Quiero mirarlo, ¿vale? Es importante, tío Es importante A ver, venga Vamos a ordenarlo así Ya está Busco la M de... De United Y ya está Manchester United De Smalling y Sao Que han venido a mi equipo Y aún también Y Rashford no aparece aquí ¿Esto qué es? ¿Me estáis vacilando o qué? No aparece Rashford Eh... Da igual No sé No sé qué habrá pasado No sé si Rashford ha fichado ahora Si en el mercado de verano Lo que está claro Es que Rashford está en Tottenham Y creo que va a ser prácticamente imposible Ficharlo Vamos a tener que pensar en otras opciones Pero es que tampoco hay en Inglaterra Muchas opciones para... Para fichar Y menos el delantero ¡Sturridge! Joder, Sturridge ¿Dónde me lo he dejado? Sturridge ¿Dónde me he dejado? Sturridge Vale Vamos a... Vamos a buscarlo Estoy aquí mirando en el ordenador A ver si puedo... Poner jugadores ingleses Y... Y miro así rápidamente Si hay algo más para fichar Pero joder, Sturridge, tío Que se me había... Se me había olvidado Vamos a buscarlo Vamos a hacer una oferta Sin pensarlo, vaya Y... A ver por cuánto lo podemos traer Espero que no sea muy caro Espero que no sea muy caro Vale 83 y media Pensaba que tenía más Y creo que está lesionado Creo haber visto que estaba lesionado Bueno, da igual Hay que ficharlo Hay que ficharlo igualmente A ver Recuperado en cuatro semanas Da igual Hay que ficharlo, vale Cuatro semanas Pues... Tiramos cuatro semanas Con Wilson Y con... Y con el otro que fichemos Vale Eso por un lado Por otro Podríamos fichar Un lateral Podríamos fichar un lateral A ver Un lateral derecho inglés Podríamos intentar traer a Klein No, Klein lo tenemos ya Walker yo creo que es demasiado Así que vamos a mirar otro lateral derecho Un poco... Un poco peor que Walker Pero que no sirva, ¿no? Tripier Tripier puede ser el elegido Vale Pondríamos Stones de central Y traeríamos un lateral en condiciones Tripier Tenemos 92 millones para gastar, ¿vale? Hay que gastarlos bien en condiciones Y... Hay que fichar... Hay que fichar en varias posiciones Sturridge puede ser uno Veraino puede ser otro Tripier Rooney también puede llegar Rooney no es... Estrictamente necesario Pero sí que puede llegar Y después estoy pensando también En la portería En un portero como Budla Que yo creo que puede ser mejor que... Mejor incluso que Hart Así que... Vamos a mirarlo Vamos a mirarlo Y vamos a terminar de reforzar al equipo Con Budla Budla, bueno, a ver Quitando el cachondeo del FIFA Que es... Que es una bestia Es un buen jugador, ¿vale? Tiene 89 de potencial Tiene 23 años 82 y medio de inicio No sé cuánto tendrá ahora mismo Así que es un buen jugador, ¿vale? Es un buen jugador Y lo podemos intentar fichar Vale, pues... Con esto yo creo que estaríamos listos Con esto yo ya... Me doy por satisfecho No sé cuántos jugadores de estos Vamos a poder fichar Porque aquí hay más de 92 Aquí hay muchos millones, ¿vale? Negociándose A ver Intentaremos cerrar a Sturridge Sturridge Veraino, Budla, Tripierre A partir de ahí Si puedo fichar a Rumi No lo ficho Si no, pues... Nada También tenemos... Tenéis que tener en cuenta Que tengo jugadores para vender Aún No sé si los voy a vender Pero están ahí Para venderse Un par de mensajes Mister, una recomendación No, Agüero No vas a jugar Lo siento mucho Lo siento mucho, Agüero Es que tienes que estar fuera del equipo ya Es que no se entera, ¿eh? No se entera Dele Ali se medirá Ante sus excompañeros Pues muy bien Pues muy bien ¿Qué quieres que te diga? Yo solo estoy esperando Que lleguen ofertas, tío De verdad Pachin sigue ahí Con 63 y media El tío Y el tridente ofensivo Es lamentable, ¿no? Lo siguiente Wilson puede jugar en banda Wilson no juega en banda Wilson no juega en banda Da igual Vamos al partido Con Wilson de delantero centro Titular Y contra el Tottenham Es un partido muy complicado No sé qué va a pasar Juega Walker Trippier de banquillo Trippier Vente para acá Trippier Aquí no vas a ser suplente Marca a Eriksen Les hemos quitado a Kane Les hemos quitado a Dele Ali Y me marcan Me marcan igual Les da Les da completamente igual Entra ya un por Klein ¿Qué cambio es ese? Marca a Eriksen Un segundo gol ¿Pero qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? Nos ha faltado quitarle a Eriksen Pero es que Eriksen No es inglés El fracaso del recién llegado Joder Ahora le van a caer palos A Dele Ali ¿Cuánto lleva Dele Ali? Hombre, su rendimiento No es que esté siendo Excepcional Ha habido jugadores mejores Wilson es que no ha marcado aún Wilson lleva 20 partidos Si no ha marcado un solo gol Tenemos un problema, ¿vale? Gabriel Jesús sale Que nos viene muy bien 32 millones piden por Rooney Eeeh Wilson no ha marcado ni un solo gol Vendo a Kane Que no ha marcado goles Para poner a un delantero Que lleva 20 partidos Si no ha marcado un solo gol Veraino ha llegado hace poco Al Stock City ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Veraino ha llegado hace poco ¿Cómo que Veraino ha llegado hace poco? Si Veraino lleva O Veraino llega en el mercado de invierno No, no lo sé No lo sé Voy a ofrecer más Voy a ofrecer más Eeeh No sé Eeeh Rechazado a quién Rashford ha llegado hace poco a este equipo A ver, Rashford se veía venir Sturridge 38 millones Vamos a por él Vamos a por él Y a ver si lo traemos Más vale Más vale que traigamos a Sturridge Porque si no vamos a tener un problema En principio no debería haber problemas Le hemos puesto un buen sueldo Y ahora Trippier Es demasiado bajo Pero si me marcaba ahí Que le ofreciese 10 millones ¿Dónde está Trippier aquí? Me marcaba que ofreciese Entre 9 y 10 millones Me está diciendo que es demasiado bajo 12 No te voy a poner más 12 Y 15 máximo No voy a pagar más de 15 millones Por este jugador Eh Budland ha aceptado 35 millones Vale Budland llega para ser titular Bueno no sé No sé qué medio tendrá ahora mismo Pero Ar tiene 83 Budland de inicio 82 Puede que tenga ya 83 Me he puesto en el club Este Terry Deja de quejarte Eh Agüero Deja de quejarte Porque tienes que estar fuera del equipo Ya Agüero Es que no sé qué sigues haciendo aquí Bueno Ha llegado una oferta al menos por Gabriel Jesús Vale No nos vamos a quejar Por eso Pero Pero a ver Estoy pensando en otras opciones Estoy pensando en poner a otro jugador A otro jugador de De delantero De falso 9 Eh Es que no tengo ningún No tengo ningún jugador que sea delantero Ni siquiera de falso 9 Vamos a poner a Sterling Voy a poner a Sterling Sterling no es delantero Pero no quiero tener a ese jugador ahí Tío Ese jugador ahí Es que es demasiado malo Tío Wilson Es que no puede llevar tantos partidos Si no hubiera marcado un solo gol Vamos a poner a Dele Alli en banda Barclay aquí Y Bueno A la espera de que llegue Sturridge Estamos a la espera de que llegue Sturridge De hecho Podríamos Podríamos dejar esto así siempre ¿No? Con Sterling aquí Y quitar a Oxlade y Chamberlain Que es el que tenía menos media Sí Yo creo que sí Yo creo que sí Vale Entonces Si quitamos a Oxlade y Chamberlain De la titular Supuestamente va a dejar de ser titular Va a pasar a ser suplente Y nos va a hacer falta Nos va a hacer falta Otro centrocampista Es el problema Tenemos falta de centrocampista Vamos a buscar Vamos a buscar centrocampistas Falta centrocampista Pues se busca Así de fácil MC MCD Incluso MCO Venga Vamos a echarle un ojo Y a ver que podemos fichar Vale Estoy viendo por aquí Willsear Willsear puede ser un buen jugador Rooney seguimos ahí negociándole Rooney puede jugar Centrocampista Y puede hacerlo bien Y Venga Vamos a interesarnos En Willsear Aunque Willsear Estaba cedido ¿No? Sí Está cedido Pues Carrich 35 años Yo creo que ya ha bajado de media No lo veo Dreamwater 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 puede ser Puede ser un buen fichaje Vamos a Preguntar por él Bueno no Preguntar no Vamos a hacer una oferta Directamente 20 millones por él Y a ver que nos contesta el Leicester Voy a bajar un poco más Alguno que tenga así potencial Selvey 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 Puede ser una opción Me habéis dicho también Centrocampistas Pero No sé yo que media tendrán Esos jugadores que no conozco Un par de centrocampistas De Southampton Que No sé que media tendrán Y no me la quiero jugar La verdad Venga Vamos al Siguiente partido Ah no Si todavía queda Y ese copa Contra el Charlton Con esto es fácil Vale pues A ver A ver A ver Se va a parar esto Vale Oferta aceptada De Leicester Dreamwater Vamos a hacerle Vamos a ofrecerle el contrato No sé si lo voy a fichar o no Vale pero Vamos a intentarlo al menos Vamos a tenerlo listo No por si acaso Rooney 25 millones También Vamos a dejarlo listo Para firmar el contrato Únicamente Vale Que más Que más Que más Que más Quizá le debería haber puesto Bueno Pero da igual Sturridge se rechaza ¿Cómo? ¿Qué le pasa a Sturridge Con el City? Oye ¿Qué le pasa a Sturridge Con el City? Que yo no me he enterado ¿Qué le pasa a Sturridge Con el City? Que yo no me he enterado Oye 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 ¿Pero qué es esto? ¿Qué problema ha tenido Sturridge con el City? No No sé de qué me están hablando Estoy completamente perdido Vale Vamos a Fichar a Tripier Va a salir al Atleta del derecho Suplente Tiene 77 de medio Tiene bastante Poca media La verdad Pero ahora Ahora lo matamos a entrenamientos Y ya está Bulldown También lo vamos a fichar ya ¿Para qué esperar? Es un jugador Que yo creo que puede ser útil Tenemos que vender ahora Al tercer portero Verahino ¿Qué pasa? Que ha llegado hace poco Este equipo Pues nada Pues si ha llegado hace poco Pues nada Pues nos lo fichamos Y ya está Bulldown ¿Qué media tienes? A ver Tiene 82 83 ¿Dónde estás? Bulldown 82 Pues nada De momento tiene un punto Menos que Hart Así que Bueno No hay problema Realmente Forster En principio Lo puedo vender Me lo puedo guardar Realmente ¿No? Me lo puedo guardar De tercer portero Yo creo Me lo voy a guardar De tercer portero Porque Si hay una lesión Si hay algún problema Prefiero no Prefiero no jugármela A que si voy a vender A que si voy a vender Es a Bull Que con 69 de media No va a servir para nada Vale Pues Realmente vamos a vender a Foster Tío Con dos porteros Tenemos suficiente Si se lesiona uno Juega el otro Todos los partidos Son dos porteros De primer nivel 82 83 Así que están bien Foster Venga Si podemos sacar algo Por él Bueno Y si no Pues nada Seguir esperando A ver Llegamos al siguiente partido No, aún no Vamos a seguir avanzando A ver el tema de Sturridge A ver si fichamos a Vuelve Que no sé que va a pasar Pero tenemos problemas Vale Tenemos problemas Es una realidad Que tenemos problemas Estoy buscando delanteros Otra vez A ver De Foe Vardy Vuelve Es que Vuelve Al final va a ser La mejor opción Ralf Ford Una buena opción También Verahí No tiene potencial También lo podríamos Haber fichado Yo creo que al final Nos vamos a decantar Por Vuelve Si Sturridge Sigue rechazando Sturridge Sigue rechazando Así que yo creo que ya Yo creo que ya Nos tenemos que decantar Por Vuelve Pues nada Ficharemos a Vuelve Que ya está Aquí tenemos a Dreamwater 20 millones De momento vamos a aceptar A Tripier Que por lo menos Ya tenemos un lateral puro Suplente Porque Stones No lo es Tenemos aquí a Rooney Que de momento Vamos a esperar Porque hay que fichar Todavía Otras cosas He fichado a Dreamwater No Ah no He fichado a Tripier A Dreamwater Tampoco lo voy a fichar aún De Sturridge Pasando De Sturridge Pasando Si no se puede fichar No se puede fichar Si alguien sabe el problema Por el que no puedo fichar A Sturridge Que me lo explique Porque no se cual es Sinceramente No se cual es De aquí vamos a quitar a Terry Vamos a poner a Stones De central Y de lateral Ponemos al señor Tripier Vale Nuevo fichaje para el equipo Espero que nos ayude Bastante Que falta hace Vamos a poner a Terry Aquí Vamos a quitar a Layana Agüero no se que hace aquí Vamos a quitarlo Por si acaso Y vamos a poner a Layana Si es que Tampoco Tampoco hay muchas más opciones Vale pues Seguimos necesitando Un centrocapista Puede ser Dreamwater Puede ser Rooney Realmente Por 5 millones Yo creo que sale más rentable Fichar a Rooney Pero es que también Hay que fichar a un delantero Y ese delantero Va a ser Welbeck Porque Verahino no viene Rashford ha fichado Por el Tottenham De Fogay tiene 81 de media Pero tiene 74 años No lo veo Vamos a Vamos a ir a por Welbeck Y ya está ¿Cuánto puede costarnos Welbeck? Es una buena pregunta Vamos a ofrecer 25 Lo que Al menos es lo que vamos a pagar Por Sturridge evidentemente Pero Welbeck es peor Welbeck es bastante peor Que Sturridge 25 Eso es lo que hemos ofrecido Por Rooney Yo creo que también Puede ser una buena oferta Por Welbeck Vamos a avanzar Tenemos el partido con el Charlton A ver si llegamos O no A ver que pasa Podríamos intentar fichar a Walcott Joder Se me ha olvidado Walcott Walcott es una gran opción Vale 25 millones Welbeck lo aceptan Walcott Tío Walcott puede jugar de extremo Puede jugar de delantero Walcott es una buena opción Se me había olvidado a mi Walcott Pero Walcott es una grandísima opción ¿Cuánto tiempo llevo? Joder Que me he comido ya los 20 minutos Vamos a seguir Vamos a seguir Vamos a hacerlo más largo Vale Pues vamos a ver el tema Walcott Yo creo que vamos a acabar hoy el mercado Tío No voy a hacer un tercer episodio del mercado Tío Es una locura eso Vale Tío Walcott Aquí lo tenemos 81 de media No es demasiado Está ahí Ahí con Welbeck Pero es un jugador que también puede funcionar de extremo ¿Vale? Y puede ser otra opción Jugar con Sterling de delantero Y Walcott de extremo O no O poner directamente a Walcott de De delantero También puede venir bien para la suplente Porque Jaume y Roberts Tienen bastante Baja media Así que de momento Hacemos esa oferta por Walcott Tenemos ahí a Dreamwater y a Rooney esperando No hay que hacerlos esperar mucho más A ver si los equipos se dan prisa En contestar Y podemos ir terminando ya estas operaciones Hay muchos frentes abiertos Y es un problema Es un problema que tengamos tantos En un mercado de invierno cuando está acabando Welbeck lo tenemos aquí ya para ficharlo Walcott pide en 34 Joder 28 28 Voy a poner 28 No voy a poner mucho más Vamos a fichar a Welbeck yo creo Welbeck es más joven Puede jugar de delantero De momento fichamos a A Welbeck Vale Y ahora Tenemos dos opciones O Dreamwater O Rooney Dreamwater o Rooney Dreamwater o Rooney Dreamwater o Rooney En realidad lo suyo es fichar a los dos Por si alguien no lo sabe Lo mejor es fichar a los dos Pero no podemos Rooney tiene más media Pero es que si ficho a Dreamwater Igual puedo fichar a Walcott Va a ser complicado Va a ser complicado Pero igual si puedo fichar a Walcott Vale vamos a fichar a Dreamwater Quizá debería haber fichado a Rooney Quizá debería haber fichado a Rooney No lo sé Me la he jugado con Con Dreamwater Y Nada pues A esperar A esperar A esperar a ver que pasa Dreamwater venga por aquí Pachi lo vamos a poner aquí en el banquillo Vamos a quitarle a la llana Tenemos que mirar la cantidad de jugadores que tenemos Sin vender Porque no llegan ofertas Si esto estuviese bien hecho Habríamos hecho un equipo más competitivo Desde el principio Y No habríamos tenido tantos problemas Y seguramente habríamos ganado la liga Y Quizá la Champions No sin problemas Pero Un poco más sencillo Habría sido un poco más sencillo Yo no sé que vamos a ganar aquí La verdad Pero Nos lo han puesto todo muy complicado De verdad Lo han puesto todo muy complicado Es que si no llegan ofertas por los jugadores No se puede hacer nada Y con intercambios Hemos perdido mucho dinero Y todavía tengo a Agüero ahí Pero es que no hay ningún jugador al nivel de Agüero No hay ningún jugador inglés al nivel de Agüero Y eso es una realidad Quizá Kane Y tampoco Y tampoco En fin Marca ya un par de goles Doblete de Jaume Y con esto vamos a ganar a Charlton Que estoy seguro Hombre A ver En casa ganando 2-0 No podemos perder ¿Vale? 3-0 Marca Delft Dreamwater que ha tenido su primer partido Jaume que mete de penalti Ojo Jaume Estaba hablando yo de comprar a Walcott Para mejorar los extremos suplentes Y se ha activado Jaume Con un triplete Con un hat-trick Pues nada Vamos a seguir Vamos a seguir un poco más Vamos a seguir al menos Hasta el último día de mercado ¿Vale? Ya el último día de mercado Si eso lo hacemos en el siguiente episodio Que por cierto El siguiente episodio va a ser el sábado El siguiente episodio es el sábado ¿Vale? En principio quiero que queden dos episodios más ¿Vale? Siguiente Y uno más el martes de la semana que viene Y ahí acabarlo ¿Vale? Hemos conseguido esto El Arsenal sigue insistiendo en 34 No tengo No tengo Así que Nos olvidamos de Walcott de momento A Rooney creo que tampoco puedo ficharlo En este momento Y estamos a la espera Estamos a la espera Si vendemos a algún jugador top Tío Si vendemos a Güero O si vendemos a varios jugadores De estos Zabaleta, Bravo Y a Mui O Dineyer O algo así Podríamos ficharlo Si vendemos a Gundogan Si vendemos a Güero Si vendemos a A Sané Es que mirad la cantidad de jugadores transferibles Tío ¿Cuántos hay transferibles? Yo no los he contado Pero hay 15 mínimos 15 jugadores transferibles mínimos En fin La derrota de antes contra el Tottenham Nos ha jodido bastante No sé si sois conscientes de eso Pero nos ha jodido muchísimo Nos ha jodido muchísimo Y nos alejamos del liderato Ese liderato que teníamos Hace un par de episodios Lo hemos perdido Después del episodio pasado Que fue desastroso Y después de haber perdido Con el Tottenham En un partido directo Que prácticamente Nos deja sin opciones De ganar la liga Si no somos capaces De ganar a Tottenham en casa Ya no es que no seamos capaces De ganar Es que hemos perdido 0-2 En fin Aquí están los jugadores Que me habíais recomendado Premio del torneo Que me da igual No llegan ofertas Ha llegado uno por Celina Que no me voy a quejar No me voy a quejar De que llegue la oferta Pero vaya Ya podría haber llegado Algo mejor En fin Vuelve que Está ya para jugar De hecho vamos a hacer esto Pero es que a ver Si quiero Oxelie Chamberlain Nos va a faltar Un centrocampista Es el problema Es que no puedo quitar A Oxelie Chamberlain No puedo dejar a Barclay Me gustaría dejarlo A Barclay Pero no puedo No puedo dejar a Barclay Porque no tengo No tengo otro centrocampista Para poner Pues nada Vamos a poner a Vuelve que aquí Que es el nuevo delantero Del equipo Ya lo sabéis Y tiene menos meta que Que Keynes Si, si que la tiene Pero es lo que hay Es que es lo que hay Es que tampoco hay más Que no se puede hacer nada más En fin Vamos a poner a Drinkwater Aquí también Que bueno ya Hemos mejorado un poco El centro de campo suplente Hemos mejorado Un poco los suplentes En general Hemos fichado un portero Un lateral derecho Un centrocampista Y Poco más Poco más Tío Hemos hecho algunos cambios Y espero que sean Para bien Hemos potenciado La plantilla suplente Que era muy mala No se si hemos ganado O perdido la titular Pero lo que si es verdad Es que Keynes no marcaba Y había que apostar Por otro delantero En este caso ha sido Vuelve Además con la venta de Keynes Hemos podido reforzar La suplente Yo creo que la salida De Keynes ha sido buena Era un jugador Que no marcaba Era un jugador Que no hacía nada Así que Mejor 92 millones Para gastar En otros jugadores Que para no hacer nada Puedo poner a cualquier delantero 1-1 Estábamos ganando Con un gol de Leal Y ha empatado A Yu De penalti Y marca noble En 87 Tío Es que no veas Es que vaya tela Tío Vaya tela Joder Vaya tela De verdad Espero que os haya gustado Este episodio Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos Nos vemos en la próxima A ver Que hay aquí Ah que encima Se ha lesionado 4 veces en Moli Venga Fiesta Venga vamos Venga